El final servicio, vamos Domingo, vamos Chile, es bueno el servicio, la recepción brasileña Respuesta de inmediato de Brasil Dos puntos Brasil de quedarse con el set para afuera el servicio Hay punto chileno, claro, 23 a 10 Vamos sumando, vamos sumando Uff, bonito saque en todo caso Uff, uff Vamos Chile, está Pancha Recepción brasileña, Amanda, victoria Punto para Brasil Y tenemos punto de set Es que están tan bien ordenadas y son tan fuertes todos los atacantes de Brasil Que cuando la armadora tiene la pelota arriba están todas las jugadoras atentas Y sale tan rápido cualquier jugadora que claro Es muy difícil para, no solamente el bloqueo de la defensa chilena Para cualquier sistema defensivo de cualquier plantel Y el punto es para Brasil, empujó Luana Punto para Brasil, 25 a 10 Cierra el primer set El elenco brasileño Vamos Chile que queda partido 22 a 9 Viene Nielsen Recepción brasileña Amanda, otra vez con Juliana Otra vez con Juliana Pailano da Silva 23 a 9 Muchachos Cínico Susana Bulnes ingresó en Chile en reemplazo de Kimberly Nieto Perfecto, cambia en las centrales Para Chile Viene ahora el bloqueo extraordinario Otro punto más para Brasil Y tenemos punto De set Para la verde amarela Vamos Chile a no bajar los brazos Viene Juliana Pailano da Silva Para afuera Punto chileno 24 a 10 Y igualamos el marcador del primer set Importante aquello también No, detalles que no No influyen Pero vamos a pelear Vamos a pelear por un punto más Sigue en punto de set Yo soy de esos Batallar hasta el final Brasil Barbano con el servicio Que es bueno Vendal armado para Victoria El bloqueo chileno Que se va para afuera Lamentablemente Y el punto es brasileño Que se queda con el segundo set De este partido Ante Chile En Osorno Vamos Chile A no bajar Para entrar a buscar El punto De acercarnos Está abierto Ana Luisa El armado de Trujillo Vamos Chile La número 5 El armado para Rebeca Bien por Martín Allende Le va a quedar a Petra Va a armar la Libero Otra vez Rebeca Va a armar Martina Para Dominga El bloqueo brasileño Manos arriba Para Pailano Da Silva Monster Block Hay minuto Nico Ya habrá tiempo en Chile Ya habrá tiempo en Chile Y si ves en lo que va Que por el costado Y si te ves encerrada Con opción táctica A tocar Un paso preparado Para tenerlo a tocar Así Con lo que te intentes Vamos Vamos muchachos Vamos Vamos Chile Que no se escape Brasil Emocionante Tercer set En Osorno Muy buen partido Aquí estamos viendo Por qué Sacándome la polera de Chile Vimos un Brasil Amasallador Versus el equipo chileno Pero vemos un equipo chileno Que Logró encontrar La fórmula De hacerle puntos a Brasil Logró entrar en confianza Y a rato Estuvo en este Emocionante Tercer set Con ese puntazo Que bien por Dominga Elwin Mostrando todos Los pergaminos Hay cambio Nico Me recuerda mucho Los movimientos De Dominga Elwin A Chris Forpal Mira Vuelve Kimberly Nieto A la selección chilena La número 8 En reemplazo De Susana Bulnes Justamente Erró su servicio Kimberly Estamos con Felipe Gómez En los comentarios Y Nicolás Cerro En la cancha Está Isabela Núñez Derechazo Recepción chilena Trujillo Ahora el ataque Dominga Claro Punto Punto de Chile Quizás yo soy muy pesimista Quizás yo siempre veo El lado positivo Pero me gusta Me gusta como Nuestro equipo chileno Con coraje No le fue fácil Le costó No es fácil jugar Con un marcador Tan adverso Y ahí está la chilena Centrando en su juego Y hasta el final Haciendo daño Y haciéndole puntos Punto sea el equipo chileno Muy bien la chilena Punto para quien Me parece que claro Para Brasil Uff Cuántas emociones Pero insisto Todas sus piezas De Chile Lograron entrar en juego Vimo a Francisca Vázquez Vimo a Erwin Vimo a Petra Allende Haciendo un trabajo Silencioso atrás Comiéndose la pelota Y otra armadora Distribuyéndola por todos lados Por el medio Nilsen asumiendo Que viene el equipo chileno Juliana Pailano Da Silva La recepción chilena A ver para Petra Bomba Bomba Con esto hay que quedarse Que set Felipe Gómez Estamos 21 a 19 Aprendizaje absoluto Aprendizaje lo que es Luchar hasta el final Aprendizaje lo que es Pelearlo aunque cueste Con las emociones A flor de piel Vamos Chile Vamos Dominga El servicio de la chilena Ay 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 Se fue ancha Y entró a pegarle Yo me quedo con lo bueno Por poquito Bien Dominga Ese es el camino Yo sé Felipe Que es un poco ingrato Pero En caso de que se lo quede Brasil A qué figura destacas Para la MVP Buena pregunta Solamente para que Nostro equipo se prepare Equipo de producción Y ahí destacamos a Chile Ya estaremos con aquello Ya estaremos con aquello Está Martina Bien por Martina Allende Petra ahora empujando Con sus dedos Vendrá el armado De Ana Luisa Para Nunes Punto brasileño Me quedo hoy día Me quedo hoy día con los detalles Y actitudes Cosas Pequeños detalles Que quizás la gente no aprecia Que a mí me gusta ver Me gustó en el tiempo de Brasil Cuando pide el tiempo Segundo tiempo En el campeonato Y no alcanza a terminar El técnico Y hasta la capitana Alín Segato Olenando el equipo Dando la arenga Pidiéndole el equipo Me quedo con la actitud Aguerrida de la capitana Brasilera Por el centro Era bueno lo de Nielsen Y la recepción brasileña Petra El latigazo de Petra El zurdazo ¿Cuál es su envipínico cerro? Me gustó el trabajo De Vitoria Elena Cuen La número 16 En Brasil Uy Estamos Voy a tener que decidir yo Después de esto Está Nielsen Va a armar la libero Le va a dar ahora Nunes El bloqueo chileno El bloqueo chileno Extraordinario Manos arriba Para Chile 23 a 21 Vamos Chile Y yo me quedo con Segato También La número 10 La capitana La MVP de este partido Pero Sigamos en esto Ay El servicio errado De Nielsen Que para mí también Ha sido una de las figuras Del partido Nielsen Gran trabajo Por el centro Destacando en Chile Dominga también Martín Allende Partidazo de las chilenas Punto de partido Para Brasil Vamos Chile Lo último Vitoria A ver Trujillo Hay un silbato Hay un silbato Y el punto es brasileño El punto es brasileño Que cierra el partido 25 a 21 El último parcial Para el equipo De la verde amarela Que clasifica El mundial Sub-21 De voleibol piso Respondiendo Respondiendo A su posición De candidato Pero gran partido Gran partido De Chile Sobre todo En el tercer set Felipe Mostrando cosas Muy interesantes Para mañana Gracias por ver el video Gracias.